Lo primero que vamos a explicar un poquito que ha sido la reforma porque normalmente la gente no conoce en detalle sino solamente a través de informaciones periodísticas. La idea mía es explicar un poco más bien técnicamente la situación y bueno, vamos a estar analizando qué alternativas tiene la gente que se ve afectada por esta reforma que, vale clara, no son todos los universitarios, por ejemplo, que es el gremio que nos convoca hoy, sino solamente algunos, como por ejemplo los investigadores. Eso porque el único régimen que tiene la movilidad afectada al índice que se ha modificado es el del régimen de investigadores y científicos, no así el de los docentes universitarios y el de los preuniversitarios tampoco porque se afectan, digamos, tienen su movilidad a través de otros índices que no han sido tocados al menos de momento. Además de este aspecto que nos menciona, ¿qué otras cuestiones implica esta reforma previsional? ¿Cuál es la información que deben conocer los jubilados? Bien, los jubilados en principio, nosotros estamos hoy trabajando aquí con el gremio docente de la Universidad de Río Cuarto, entonces el marco de la charla que vamos a dar hoy está reducido a los afiliados, es decir, docentes preuniversitarios, universitarios e investigadores. En general, como te decía hace un ratito, estos sectores no han sido tocados salvo los investigadores, pero sí, por ejemplo, el sector no docente de la Universidad de Río Cuarto, sí se va a ver afectado porque ellos están comprendidos directamente en la ley que se ha modificado, entonces ese sería otro tema. Lo que vamos a tratar hoy son las alternativas que tienen principalmente los investigadores para o bien judicializar el asunto o bien por lo menos enterarse cuál es su situación para ver si amerita en algunos casos, ya sea colectivamente o individualmente, accionar en contra de esta reforma. Además de este encuentro en particular, ¿han recibido otras consultas? ¿Hay mucha preocupación? Sí, desde los primeros días de diciembre cuando ya empezó el tratamiento de esta reforma, tanto en el recinto del Congreso como posteriormente a través de los reclitos reglamentarios, la resolución de ANSES de ahora del mes de enero, hemos tenido consultas sin parar desde todo el país básicamente porque es una preocupación muy grande. Aunque, remarco, hay mucha desinformación y no siempre la información que circula es precisa técnicamente también. Entonces, eso también ha contribuido a generar como una especie de psicosis que, bueno, mi función hoy es venir a tratar de aclarar un poquito el panorama. Decía que una alternativa sería judicializar estos casos. Claro, me han convocado precisamente para analizar qué perspectivas habría, qué posibilidades hay de accionar y de hacerlo, si las acciones serían de carácter individual, de carácter colectivo, como ya han sucedido en otras ciudades, por supuesto, ya hay amparos en, te diría, en las ciudades principales del país, seguro, y no todas con éxito. Bien, este encuentro recién está comenzando, hay casos muy particulares, ¿se aconseja accionar colectivamente? ¿Puede tener mejores resultados? Mira, la verdad es que lo que aconsejamos es que cada uno consulte por su propio caso. La historia laboral de cada jubilado es distinta a la de otro y muchas veces actuar apresuradamente nos lleva a errores. Gracias. Gracias.